Gracias, está por aquí quien se quedó con la clasificación, hablando con Jocito y Palma, felicitaciones Diego Asar. Bueno, muchísimas gracias, contento, es una pole más para nosotros, sinceramente nos costaba mucho hacer pole exposition este año, logramos una en San Nicolás, pero que fue regularidad, no que fue una pole contundente. Y esta es la primera pole contundente del año, volvimos a estar en lo más alto en la clasificación, para nosotros es importante porque no estábamos consiguiendo la velocidad de una vuelta, y ahora creo que pegamos ese saltito de calidad acá en La Rioja y me parece que es un camino a continuar. Muy bien, los tres cortes. Sí, sí, muy contento, después cuando intenté otra vuelta más se cayó el neumático mucho, pero exprimí y aproveché el máximo del grip que tenía el auto, traté de ser conservador en el corte 1, en el corte 2 también un poquito para tener un buen corte 3, por suerte me salió bien, no habitualmente sale bien y bueno, ahí me salió todo bien. Después del entrenamiento esperábamos por Di Palma, apareció Asar, ¿hicieron algún cambio entre entrenamiento y clasificación? Sí, sí, obviamente que trabajamos, así que muy agradecido a Clavio Fering y obviamente a todo el Toyota Sub Racing. Trabajamos mucho en el auto para pegar ese salto que nos faltaba, lo logramos. Bueno, Josito recién hablando, así por lo menos una charla informal, contó que tenía algún problemita mecánico, así que por ahí eso fue la diferencia que le hicimos en esta clasificación. Gracias, felicitaciones. Gracias. Di Guasar, el autor de la pole del Top Race V6. Gracias. Gracias.